La Municipalidad Provincial de Guari, provisto de maquinaria pesada, viene realizando trabajos de limpieza de talud en el sector Succha vía departamental, debido a deslizamientos por fallas geológicas tras las persistentes lluvias que caen en la zona. La finalidad es facilitar la normal circulación vehicular y evitar accidentes. La Comuna Guarina realiza dichos trabajos con maquinaria pesada, operarios y el trabajo técnico. El ingeniero Carlos Beramendi Silva, jefe de operaciones del Instituto de Vialidad Municipal Provincial de Guari, detalló las características de los trabajos y el tiempo en que estará expedito. Los trabajos que está haciendo acá es apertura de plataforma. Como bien sabemos, esta zona de Succha, año tras año, tiene una falla geológica que va deslizando. Por lo tanto, si ha visto hacer este trabajo de apertura de plataforma, vamos a tratar de sacar hasta el otro lado una plataforma nueva. ¿En qué va a consistir esto? Primero va a ser enrocado en la parte de allá, al inicio del tramo. Apertura de plataforma, luego vamos a traer un material de cantera, un afirmado, vamos a compactarlo y tratar de dejar que sea el tránsito óptimo. Ingeniero, hay una dificultad siempre. El gobierno regional prácticamente está encargado de esta vía. ¿Cuál es la respuesta por parte de ellos? Se llama carretera departamental, la AN110. Esto pertenece a la región, como bien sabemos. Pero la región ha abandonado todo lo que es conchucos. No se ve ningún tipo de trabajo peor en las carreteras. Entonces se ha solicitado a la región reiteradas veces, pero no nos han dado una respuesta afirmativa. ¿La municipalidad a través del IMP está asumiendo esto? Claro, la municipalidad en convenio con el IMP va a asumir todo este trabajo hasta su culminación. ¿Qué tiempo más o menos se tiene previsto, ingeniero? Se tiene previsto más o menos una semana de trabajo. Finalmente, ingeniero, de repente un llamado a los conductores, especialmente a los dueños de empresas o a los choferes que circulan diariamente por esta vía. Hago un llamado para que los conductores, tanto los colectivos, de los buses, de las empresas, queden un poco de paciencia, esperar un rato y daremos pase cuando es necesario. Si no, el tránsito va a estar libre. En el tramo Pomachaca se está descargando la estructura metálica de un puente tipo Acrov que será colocada en la provincia de Huacaibamba. También, ingeniero, se ha estado notando infraestructura para un nuevo puente Acro. Ah, bueno, eso es para un tramo, para un puente que está cerca a Huacaibamba. También es Pro Vías Nacional, como es carretera nacional la parte de Succha hacia Huacaibamba, Pro Vías Nacional va a colocar ese nuevo puente Acro, como está colocando por este tramo. De esta manera, la comuna Huarina, liderado por el alcalde huarino, profesor Teodoro Moisés Acuña Benítez, viene encarando los problemas viales que se presentan en la jurisdicción para el normal tránsito de los pasajeros y el abastecimiento de productos para el consumo de la población. Amables televidentes, nos encontramos en la localidad de Succha, el lugar donde continuamente se viene produciendo deslizamiento de terreno a consecuencia de la falla geológica que empieza desde la parte alta aquí en la jurisdicción del distrito de Huántar. Sabemos que esta vía está bajo la responsabilidad del gobierno regional. La Municipalidad Provincial de Huari viene aportando a sí mismo, también habilitando esta vía en un nuevo tramo, ya que actualmente la antigua plataforma prácticamente ya se ha deslizado a la parte baja. Bien con las cámaras de Guillermo García Sánchez y quien les habla, Ernesto Jesús Jove, directamente desde la zona de Succha para Huari Informa. Succha para Huari Informa.